En el día de hoy, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Majorís, se ha visto en la obligación de convocar este gran encuentro con la prensa, para dar a conocer a la sociedad que al día de hoy no ha habido una respuesta satisfactoria con relación al tema de las intoxicaciones por aplicación de agroquímicos y pesticidas en la zona agrícola de San Francisco de Majorís. Después de haber firmado diversos acuerdos con todas las partes involucradas sobre este tema, después de haber participado en un más de 30 encuentros para buscar una salida de esta situación, al día de hoy seguimos con la misma realidad de intoxicación por aplicación de agroquímicos y pesticidas en varios centros educativos de esta demarcación geográfica. En tal sentido, nos hemos visto obligados a comunicar a la sociedad que para los días miércoles 8 y jueves 9 de noviembre estamos llamando a paro de labores en todos los centros educativos de San Francisco de Majorís y cumplimiento de horario en los mismos por parte de los docentes, salvo el caso particular de los centros educativos que se han visto afectados por este tema, los cuales deberán los docentes cumplir horario en el distrito que les corresponda. Los centros educativos son Fermín Rosario de la Comunidad Lascaoba, la Escuela Pedro Mir de la Boca de Colón, la Escuela Angelica García Moya de Colón, la Escuela Saromé Ureña de Enrique de Génimo, el Liceo Profesor Juan Emilio Bosca Viño de Génimo, la Escuela Juan Antonio Alí de los Arroyos de Cenoví, y la Escuela Gastón Fernando de Lidne de la Marga. Debemos precisar que esto es sólo un llamado o un paro de alerta de no haber respuesta a este tema y que las autoridades correspondientes nos sentemos sobre una mesa de trabajo real y efectiva a resolver este tema y a tramitar de manera judicial todos los actores que tienen que ver con este tema. Llámese las diversas bases de aviación que existen en esta región, por avioneta y por dron, pero también las agroquímicas que se dedican a la venta y comercialización de agroquímicos y pesticidas. Hasta tanto, no haya sometimiento a los tribunales y respuestas concretas a este tema, entonces estaremos nosotros llamando a diversas actividades de movilización, de lucha y de protesta, porque no descansaremos hasta tanto que este tema no esté cerrado y procesado judicialmente como orienta la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus diversos reglamentos.